¿Cómo estás, raza? Qué chido que sí contestaron. Mis hermanos, estamos de pláceme. Esa es la quinta función en Bogotá. Llenaron cinco funciones, cabrones. No saben cuánto los quiero. Les estoy bien agradecido. Y la verdad es que no hay más palabras. Semonarios, cinco. Cinco. A nombre de mi esposa y mis hijos, que se van a gastar todo. Muchas gracias. Ha sido todo un viaje, mis hermanos. Ya habíamos venido antes a Colombia. Y ya había tenido el gusto de convivir con algunos de ustedes, de aprender su cultura. De ver cuánto nos parecemos. El mexicano y el colombiano son hermanos. El colombiano consume el chavo del ocho. El mexicano consume la fea más bella. Entonces, vamos bien. O Betty la fea. ¿Cuál es la versión colombiana? Ah, jugando, culeros. Es que se ofenden, mi perfil. El chofer del primer taxi. No, ¿cómo que no sabe cómo se... Ah, tranquilo, güey. Yo ni la vi, chinga tu madre. Ya, ya lo había dicho antes en Colombia que siempre me reservé de hacer ese tipo de comentarios porque también Colombia y México se parecen mucho. Ambos somos culturas que nos encanta el baile, nos encanta la fiesta, que nos han puteado mucho por un tema de inseguridad, que la corrupción, que no sé qué. Dije, yo no quiero hablar nada de eso. Yo no voy a hacer chistes de las cosas que se pueden consumir en Colombia porque me dije, ¿para qué? Dije, mejor... Sí, como si en México no vieran. Es como burlarme de otro a gordo, ¿sabes? Se siente falso, se siente falso. Siempre nos dicen, el acento es algo muy característico. Y el acento colombiano es fascinante en mujeres. Sí. Con todo respeto a los caballeros, pero el acento colombiano en mujer es muy lindo, es muy cantadito, muy sensual. Te puede estar diciendo lo que quieras, a lo mejor te está insultando y tú agradeces. No sé qué cosa. Chingo a mi madre. Dime que soy una basura. Pero en hombres, en hombres te da miedo el acento colombiano. Te da un chingo de miedo. Y están siendo amables contigo, pero si te entra ahí... Mira, la primera vez que vine me pusieron a un muchachito para que me ayudara. Y me dijeron, Franco, lo que necesites, aquí está este muchacho. Y dije, ¿me lo puedo coger? No, Franco, no lo puedo. Entonces no está para lo que yo quiera. Me decían, no, bueno, pregúntale si él quiere, ¿no? Dije, no, ya si él quiere ya no está chido. Ah, estoy bromeando, obviamente. No, sí me lo cogí, claro. Dámelo, gracias, gracias. Y yo ya casi no tenía cigarros. Entonces le digo al muchachito este, oye, carnalito, hazme un favor. Necesito que vayas a la tienda, no sé, al Oxxo o Seven o lo que tengan aquí más cercano. Comprame unos cigarros. De preferencia de estos le enseñé la marca. Le dije, son más o menos blancos. No sé, si no es de esta marca, cualquier otra, pero que sean blancos. Le digo, quiero ser muy claro, que sean blancos. ¿Ok? Y me puedes traer los cigarros antes de que empiece la función, estaría de puta madre. Y el muchachito, muy tranquilo, me dijo, no se apure, parce. Que yo ahorita dé un halago a la vuelta. Y se fue. Me quedé tan preocupado, mis hermanos. O sea, los del staff me vieron y, Franco, ¿qué tienes? Y yo, es que no estoy seguro, güey, pero. Creo que mandé a matar a alguien, güey. No sé lo que acabo de hacer, güey. Si fue un tema idiomático. Pero si mañana el periódico murió un blanco, fui yo, güey. O sea, yo leí la orden. Esta gira estuvo muy linda, mis hermanos. Pude estar siete días en territorio colombiano. Ocho días. Llevo ocho días ya en territorio colombiano. Ya me siento de aquí, chingada madre. Ya osiconeo, ¿no? Ya manejo de la chingada. Sí. Sí manejan feo, ¿eh? Sí. Esa puta madre. De entrada, en mi vida había visto tanta motocicleta. En mi vida, carajo. O sea, en México también hay, obviamente. Pero por lo general, en México, cuando vas en tu carro y se te acerca una motocicleta, ya valió madre. O sea, están por... Quiere decir que están a punto de robarte todo lo que traes. ¿Sabes lo que fue para mí? Salir del aeropuerto. Llegamos a Bogotá y de Bogotá volamos a Cali. En Bogotá hay un chingo de motos. En Cali hay el triple de motos, cabrón. Salimos del aeropuerto. Yo vengo en el teléfono comiendo moras. Y de repente en un semáforo volteo. Y hay 20 motocicletas alrededor. Y dije, pues, ¿cuánto creen que gano? O sea... ¿Y a cuánto les toca a estos pendejos? O sea, al final reparten... Bueno, tocó ahí el peso, marita. El chofer me llevó a comer chontaduros. De las cosas más raras que he comido en mi vida. Y también, ¿sabes? Que primero me ofendí. Yo no sabía que en calle hay una tradición por comer chontaduros. ¿Verdad? ¿Llevarme a comer algo? Un poquito ahí gordofóbico de tu parte, ¿no? Pero dije, vamos. Y llegamos a un puestito con una señora. Y me dan ahí unas bolitas raras, ¿no? Y les ponen miel y sal. Miel con sal, güey. Y las pruebo y el vato dice, ¿eh? ¿Qué tal? Y yo, ¿eh? Están muy buenos. Me dice, pero hágale, coma de más. No, no. Me estoy cuidando ahorita. Le digo, oye, y se ve curioso, pero ¿por qué comen esta madre? Y mirándome a los ojos, me dice, parce. Dice, es afrodisiaco. Dije, yo creo que aquí me bajo, hermano. Ahorita los coches. Me subo una moto, llego a mi hotel. Ahí el pinche chofer nos llevó a un cerro. Pero no llegas hasta arriba del cerro. Tienes que caminar un ratito donde hay un Cristo. Dije, ah, está bien bonito. Y venía ahí datos curiosos de que este Cristo es tantos metros más chaparrito que el de Brasil. Dije, ¿a quién se le ocurrió poner ese dato? O sea, si el bato pone, mírelo. Además, ¿por qué no, güey, poner? Mide un metro más que el de Brasil. Yo no hubiera creído, güey. O sea, uno va a sacar una cinta métrica nada más para ver si me están diciendo la verdad. Y luego ya salimos de ahí. Y nos llevaron al zoológico de Cali. Pero nada más al zoológico. O sea, no entramos. Se paró en la entrada y dijo, este es el zoológico de Cali. Y yo me estoy quitando el cinturón y le da yo. Bueno, pues entonces. Ahorita cerrado. Medellín fue una gozada. En Cali fuimos a comer a un lugar que se llama Bochinche. Se los recomiendo cuando vayan para allá. Pero algo raro hay con las porciones aquí en Colombia, ¿eh? Son bien exagerados, cabrón. Pinche, ¡pah! Y la chuletota empanizada. Y de ¡pah! Un pinche aguacate. Que en mi vida había visto un aguacate de ese tamaño. Y se parece un testículo de Hulk. Es amable. O sea. Dije, ¿qué le ponen esteroides a aquellos aguacates? Enorme, güey. Dije, ¿qué aguacate tan enorme? Me dicen, ¿quiere ver el chorizo? No. No, así estoy bien. Y ya por fin llegamos a Bogotá. Bogotá es una ciudad a la que quiero mucho. Y nunca había tenido el tiempo de turistear un poco. Y tuvimos el gusto de ir al cerro de Montserrate. Que de entrada, ustedes no saben porque aquí viven. Pero aquí es muy alto, güey. Están a 2.600, güey. De sobre el nivel del mar. Es muy alto aquí, cabrón. Y dos, tres escaleras. Termino... Y empecé a ver, güey. Y ustedes saben porque aquí viven, pero... En Colombia casi no hay gordos, güey. De hecho, ver uno hasta te pone de buenas, güey. A todos los que me encontré nos saludaba, güey. Así como... No sé si tengan que ver la altura, pero... Y me dicen, tienes que ir al cerro de Montserrate. Dije, pues vamos al cerro. Que de por sí ya estamos, repito, aquí a 2.600. Y a Montserrate le agregan 600 más. Que se me hace muy cruel llevar a un gordo a un cerro, güey. O sea... Primero me llevaron en Cali, ahora en Bogotá. Y dije, ¿cuál es su pedo con los cerros, güey? O sea... Vivo en Monterrey. Que jamás se subió al cerro de la silla, güey. ¿Por qué? Porque... Pues... ¡No estoy pendejo, güey! Así de sencillo, güey. ¿Qué chingamos subió yo un cerro? Me dice, no, no, tranquilo. Porque te suben en un teleférico, en un carrito. ¿No es cierto? Esa madre no llega hasta arriba. Los últimos 300 metros te la chingas a pie, güey. Y vamos por unas escalas de piedra. Ni un pasamanos, ni nada. Un eléctrico, güey. Cada tres escalones. ¡Hijo de su puta madre, güey! Y pasa una señora, güey, cargando una caja con refresco. ¿No? ¡Permiso! Sí me humilló y enganchó, güey. Sí me humilló, güey. Y una bala ahí... ¡Ah! Dije, pero en la guitarra me la pelas, güey. Y hasta arriba hay una iglesia. ¿Quién fue el mamón, güey? O sea... ¿Qué ponemos aquí? Una iglesia, ¿no? Está vacía, güey. Pues qué... ¿Qué chingas va a ir hasta ahí arriba? Y el padre bien preocupado. ¿Por qué no viene gente, güey? ¿Por qué? Porque es una hueva subir, padre. Oye, cambiaremos la música, güey. Pones escaleras eléctricas, cabrón. Y está padre porque en algunas orillitas de ese cerro te asomas. Y es muy raro porque te asomas y ves nubes, güey. Nubes debajo de ti, güey. Estaba fascinado, güey. Pero vámonos, me da miedo caerme aquí a esta madre, ¿no? Ah, pero caes en las nubes. No soy Goku, pendejo. Y si me voy derecho. Y ahí comimos ajiaco, ¿no? Que es como un caldito de pollo con papa. Y una manexamanaco, que es papa. Y me di cuenta que ustedes a todos le ponen papa. Interesante, ¿no? Pero, compré pollo. Y aquí le ponen miel. ¿Quién fue el mamón, güey? Está igual que los chontaduros. Ponle miel con sal. O no es un pedo con la miel y las papas, güey. A lo que no le ponen miel, le ponen papas. Te digo la parte cagada. Busqué y no hay platillos que lleven miel y papas. Las dos cosas que más consume el colombiano y nunca las juntaron. Pero no faltó que me dijo, parce. Es afrodisiaco. Y abajito en las faldas del cerro de Monserratia hay un señor que vende hormigas. Hormigas culonas. Y hormigas culonas, güey. Y esto lo tengo que ver, güey. Me acerco y le digo, ¿y en serio son hormigas? Sí, ¿y en serio están culonas? ¿Me da morbo? ¿Quién lo decidió, güey? Hay un experto en hormigas, algún entomólogo, que dijo, mmm, estas están más desnalgadas. Estas son las culonas, ¿no? De que dices, pinche Colombia, ¿no? Hasta las hormigas son culonas, ¿no? Y le digo, qué gran detalle de su parte. Y le digo, no, pero no, pero... Gracias. Y yo el bato, ¿y por qué comen hormigas culonas, güey? Parce. De afrodisiaco. Diga, chinga, aquí todo es afrodisiaco, güey. ¿No será que ustedes son calientes, cabrones? Y para disimular la cogedera, no, es que es este... Me comí un chondaduro y yo... Pollo con miel y una hormigaculona, ¿no? ¿Qué más podía hacer cuando cogértela, no? Otra cosa que me sacó de aquí, güey. Que al hot dog, o pancho, como le llaman en algunos países de Sudamérica, ustedes le dicen perros, ¿no? Todo bien, digo, ahí viene, hot dog, perro caliente. Pero yo lo sabía. Y cuando nos dicen, ¿cómo ven? Nos llegamos a un perro. No, güey. Es un perro, no mameses. Es el mejor amigo del hombre, güey, o sea. No te coges a tu mejor amigo, güey. No va a faltar que dijera parce. De afrodisiaco. No me imagino nada menos afrodisiaco que cogerse un perro. Pero también, obviamente, la primera vez que llegas aprendes palabras, ¿no? Lo primero que preguntas aquí, ¿cómo se insulta? Que se come, que se insulta y dónde están las putas. Es lo primero que tienes que preguntar. Pero, ¿sabe qué? Aquí me hace mucha gracia. Que es una palabra que en toda Latinoamérica es grosería y aquí no. Marica. Es un saludo. ¿Qué hagan por todo? Marica. O me lo dijo una muchacha. Una compañera comediante. Y le digo, oye, ¿y esto es caro? Marica, es carísimo. Dije, ¿y por qué me putea? O sea, sabe que soy casado, güey. Me dice, no, es que aquí no es tanto grosería. Es más, incluso un collar, un colige, se dice una maricadita. Una maricadita. A mí me suena como a un putito enano. A mí, a mí. Pero tienen una palabra que aquí es insulto y nada más aquí. Qué curioso. En todo el mundo, marica, es insulto y aquí no. Y ustedes tienen una palabra que aquí es insulto y en otros lados no. Y esto ya lo investigué a mis hermanos y me consta nada más aquí es grosería. Gonorrea. Gonorrea. Pero no es gonorrea. O sea, le calzonean la R, güey, ¿no? Cállate, gonorrea. Es la mamada, porque que yo sepa, es la única enfermedad sexualmente transmisible que es insulto. En ningún lado escuchamos, cállate, herpes. Cállate, sida, pinche chancro. Y, por ejemplo, en México, para insultar, decimos, hijo de tu puta madre. Es una conjunción que lleva sujeto, predicado. El colombiano no es huevón, ¿no? Fue puta. Suena de huevo. Si te aprendes el combo completo. Gonorrea y fue puta mal parir. Fue puta mal parir. Fue puta mal parir. Fuiimos a comer en un lugar también que se llama Andrés Cabeza de Peso o algo así. No, 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 no. Uno buscando ir a vivir la experiencia colombiana y lo que menos sabía era colombianos ahí, güey. Había puro pinche extranjero y yo enojado. Marica, puro turista, güey. Pero, ¿sabes qué? Está chido, güey. Hacía mucho que yo no iba a un bar. Yo pensé que era un restaurante. Me prometieron que era un restaurante. Y llegamos y la gente bailaba. Y la chingada, un pedo pasar con tu refresco, güey, ¿no? Y es que es impresionante cómo se ven los dos aspectos de la vida. Eros y tanatos. El elotismo y la muerte. Al mismo tiempo, mis hermanos, estoy sentado comiendo una parrillita de pollo. Está, está bueno, ¿no? Yo sí le pregunté al mesero. ¡Parse! Era frudiciaco. No, es pollo. Un tamado. Y sin miel, qué hijo de puta. Y qué clase de marica colombiano no le ponen miel. Y estuve cenando. Y estaba una chica bailando con un muchacho. Y me llamó la atención. Ya estoy viejo, mis hermanos. O sea, perdóname, pero en mis tiempos se velaba acá, no, en corto, güey. Y era bonito tomar de la cintura. Una dama iba a hablar con ella. Estos güeyes nunca se tomaron de la cintura. Ella a cada rato se agachaba por completo. Y la cara le quedaba aquí, güey. Y el muchacho estaba fascinado, güey. Y volteaba para todos lados como, ¿alguien está grabando esto? Pero en la mesa de al lado, una muchacha empezó a malacopear, como decimos en México. Le hizo daño lo que tomó. Primero estaba llore y llore. La vi y dije, uy, ya le pegó el alcohol a esa. Y luego volteaba para acá y la vieja rascándose la cola con el vato. Y yo, ah, cabrón. Y luego dije, eso es afrodiciaco. Y volteó para acá. Y ahora la muchacha ya estaba así como tirada hacia atrás. Y le estaban echando aire. Pero me daba risa que la amiga le estaba echando aire. Y luego bailaba, güey, ¿no? Como, sí, qué mal pedo, pero... Pero cuando suena la canción... Y pues es mi rola, sorry, ¿no? Pero es un gusto estar en Colombia. Y, ah, antes del show, tengo que aclarar que por qué decimos que está prohibido grabar y todo eso. No, no es grosería. Es, este... Es por protegerlos a ustedes. Este show, de verdad, este show está protegido por derechos de autor. Si tú grabas mi show y lo subes, te pueden cerrar tu cuenta. Te pueden demandar. Y ya ni siquiera lo hago yo. Contraté los servicios de un buffet de abogados. Para los del Conalep no es un restaurante. Bueno, para los del SENA. Tuve que investigar. A los que no saben, bueno, es un rolling gag que tengo desde hace muchos años. Y empezó como broma nada más. Yo decía en mi show, cuando explicaba algo, decía para los del Conalep. Y lo explicaba. Y a veces me preguntaban, ¿qué es el Conalep? Y yo, pues, es una escuela que puteamos aquí en México. Pero, ojo, no es una mala escuela. Solo es gracioso putearlo. Y quise sacar la versión colombiana y no sabían decirme cuál sería el equivalente colombiano al Conalep. Me decían, ¿es una escuela donde salen mal preparados? Y yo, no, no, no. O sea, ha habido alumnos del Conalep que ganan premios nacionales e internacionales. Entonces, y yo, puta, para que me entiendas, güey. ¿Dónde salen más embarazadas? Y me dijeron, el Sena. Ah, pues eso. ¿Ya está? Pero a ver. No es nada malo. Yo pregunté, ¿y por qué salen tantas embarazadas del Sena? Y me dijeron, parce. El Sena, policía. No es nada malo. El Sena, policía. El Sena. El Sena. El Sena. El Sena. Gracias.